¡Hola! ¿Qué tal, pequeños Dashers? Soy iZmike otra vez. El día de hoy tenía planeado hacer otro video, pero debido a múltiples videos que he visto respecto a este tema, he querido realizar mi propia contribución hacia ese mismo tema, el cual es la ausencia de RobTop en la comunidad y sobre lo que está pasando con el juego en general. Bueno, como podemos ver en los últimos meses, RobTop no ha estado muy activo en la comunidad de Geometry Dash y no parece dar señales de vida o dar señales de que está progresando realmente con la actualización 2.2, lo cual ha generado que varias personas lo critiquen de una manera fría. ¿A qué me refiero con esto? A que digan lo mismo de siempre, porque todos hemos ya dicho hasta el cansancio lo mismo. RobTop saca la actualización, que actualizas cada año, así tu juego va a morir y demás cosas. Díganme si estoy equivocado, pero así es como yo lo percibo. Todas las críticas que he visto hacia RobTop tienen esas mismas palabras, saca sneak peek, saca la actualización. Entiendo que con la popularidad de Geometry Dash, RobTop debería tener un sentido de la responsabilidad un poco mayor respecto al juego y respecto a lo que hace en él. Y yo estaba del lado de estas personas de RobTop actualiza el juego, ¿qué te pasa? ¿por qué? Pero gracias a un video de Shaggy que muestra las estadísticas que no se han actualizado en un año y él dice sus razones de por qué piensa que pasa esto, pude ver el otro lado de la moneda. Y comparto su opinión, que sí, muchas de las cosas que menciona Shaggy son culpa de RobTop, pero aún así hay cosas que debemos tener en cuenta de por qué le cuesta tanto trabajo a RobTop actualizar este juego y de por qué probablemente se haya alejado de la comunidad últimamente. Shaggy mencionó en su video que RobTop tiene mucho trabajo por hacer a la hora de actualizar el juego. Por ejemplo, actualizar los servidores para el correcto funcionamiento de estos en la próxima actualización, que tomando en cuenta todos los juegos spin-off que hay y todas las cuentas que existen, esto debe de ser un trabajo muy complicado. En parte, esto es culpa de RobTop, ¿por qué? Si él no hubiera hecho juegos spin-off y hubiera metido esos niveles en el juego principal, se ahorraría esas molestias. Pero por otro lado, hay que entender el duro trabajo que esto conlleva. Imagínense las cuentas que hay en el juego. Es decir, ¿cuánta gente nos ha descargado Geometry Dash? Digamos que 10 millones, si en la memoria no me falla, al menos en la Play Store. Y ojo, esto es nada más de la Play Store. Digamos que esas 10 millones de personas, solamente un millón se hicieron una cuenta. O mejor, más fácil, 500 mil. Mover 500 mil cuentas más los spin-off más los juegos de Steam, debe de ser algo muy complicado de realizar para él. No quiero defender a RobTop de todo. Quiero que este video sea lo más objetivo posible, por lo cual voy a decir que hay gente, por lo menos he visto a Guitar sugerirle que cambie de motor gráfico si este le genera demasiados bugs. Y tal vez en eso tengas razón, ya que, pues sí, si tienes algo que te causa molestias, ¿por qué conservarlo? Aunque, viéndolo desde otra perspectiva, probablemente no sea algo que sea tan fácil. Algo que debemos de considerar, que dijo Shaggy, es que RobTop debe de tener otras responsabilidades. Tiene una vida aparte de Geometry Dash. Debe de tener a su familia, tal vez hasta tenga un trabajo aparte, ¿quién sabe? Un trabajo en el que no tenga que estar sentado en una computadora. Un trabajo en el que no esté en su casa o no tenga tiempo para descansar. Por ejemplo, hay gente que trabaja por lo menos 12 horas al día, pero me estoy desviando del tema. RobTop debe de tener una familia, gente por la cual preocuparse, por ejemplo, amigos, pareja, etc. Y no puede estar con el juego, no puede trabajar con el juego tanto como él quisiera. O probablemente ya no quiera trabajar en el juego. Pero hay algo que debemos hablar al respecto de eso. Si RobTop ya no quisiera desarrollar el juego, lo más correcto, lo más congruente sería decirnos sobre eso. Y eso es lo que mucha gente ha sugerido. Por ejemplo, Eric Van Wilderman lo dijo, de que si RobTop no quiere desarrollar el juego, pues al menos que lo diga. Yo me pongo en sus zapatos y si ese fuera el caso, es decir, esto es hipotético, me daría como que tristeza hacerlo. Porque yo no sabría cómo reaccionaría la gente. Es decir, entiendo que mucha gente reaccionaría de, está bien, pues ya no vas a desarrollar el juego. Haremos lo posible para mantenerlo vivo. Gracias RobTop por ser tan honestos. Pero pueden salir otros que digan, cabrón, joputa, como que no lo vas a actualizar. Te debes a nosotros, eres nuestra esclava. A mí en lo personal sí me daría miedo. Es como si un día dejo de hacer videos que ya lo hice alguna vez y me llegaran a decir, joputa, te debes a nosotros, me voy a suscribir, te voy a matar, no sé, amenazas o cosas de ese estilo, no sé. También hay que tomar en cuenta que RobTop hizo este juego sin considerar que llegaría a una popularidad extrema en su momento. Tal vez él ya se sienta presionado por tanta gente que conoció el juego alguna vez. Un consejo para RobTop sobre su juego es sacar actualizaciones pequeñas. Ya sé que probablemente esto no lo vaya a ver el mismísimo RobTop, pero ojalá alguien se lo pudiera hacer llegar. Aunque no sé. Pues este video va a estar subtitulado en inglés para que todo el mundo lo pueda entender. Entiendo que RobTop se esté esforzando mucho por su juego y que esté haciendo actualizaciones enormes. Que sí, a pesar de descubrir varias cosas de la actualización en poco tiempo, siguen siendo actualizaciones que son grandísimas, la verdad. Pues lo que puede hacer RobTop es implementar mini actualizaciones en el juego. Por ejemplo, las mecánicas de la cámara, pues en teoría ya las tiene listas. Así que estaría bueno que metiera una mini actualización con mecánicas de cámara, una mini actualización ocasional con un nivel. Y esto ya lo había dicho antes en algún otro video. Pero aquí quisiera extender el mensaje y decir que no estaría mal una actualización de vez en cuando, tal vez cada dos meses que sea más pequeña. Sin vehículos nuevos, sin tener que extenderse mucho y sin tener que gastar mucho tiempo al día trabajando en ella. Y entiendo que al hacer actualizaciones tan grandes, RobTop pueda sentir algo de pereza a la hora de tratar de trabajar en el juego. De todas formas, debería considerar que ese esfuerzo probablemente no le sea retribuido por la gente, ya que ésta lo va a seguir criticando. Por lo tanto, lo más recomendable para él sería sacar mini actualizaciones para mantener a la gente activa en la comunidad. Y por último, lo que quisiera decir es que, de verdad, amo a todos esos youtubers de Geometry Dash que hicieron y han hecho lo posible por innovar en esta plataforma respecto al juego. Por ejemplo, hacer sketches, hacer animaciones, hacer videos random de Geometry Dash, hacer historias con Geometry Dash, hacer una sección de noticias de Geometry Dash, hacer videos críticos acerca del juego. Y wow, este juego ha explotado la creatividad de mucha gente, ha hecho explotar la creatividad de varios creadores que han hecho incluso horas de arte, se podrían considerar. Así que, a toda esta gente, pues, se lo agradezco mucho que haya mantenido viva a la comunidad y lo va a seguir haciendo. Como dijo Shaggy en su video, debemos de mantener a la comunidad unida. Debemos de hacer que el juego siga vivo los que quedamos en esta comunidad. Y si te quiero decir, pues, excelente, esa es una buena decisión y que seas feliz en tu vida. Pero, si te vas a quedar en la comunidad, te pido por favor que no insultes, que no seas majadero. Y trata de hacerlo posible porque el juego es vivo. Y yo espero lo mejor para esta comunidad. Y una última cosa, no me acuerdo quién lo dijo, pero hay alguien, creo que lo dijeron a través de un tweet, que Geometry Dash no es una comunidad tan tóxica como la gente la pinta. Hay comunidades mucho peores. Claro, eso no la exenta de ser una comunidad en la que haya toxicidad, pero no somos la mayoría que somos así de tóxicos. Y esto pasa en cualquier fandom, que mucha gente es tóxica, pero no la mayoría. Y aún así, la gente se fija en esas pequeñas personas que llegan a ser tóxicas. Pero, aún así, toda la gente que somos buena aquí podemos hacer grandes cosas, podemos hacerlo. Yo no tengo nada más que decir, fui Icey Mikey. Solo me queda despedirme. Síganme en mis redes sociales. Adiós.